Gracias señor presidente, es para dejar la siguiente constancia, a uno lo indigna presidente que se burlen de los colombianos, a uno lo indigna que se burlen de la constitución y de la ley. La verdad es que el señor Santrich estaba, después de la firma del acuerdo, negociando drogas, cocaína, a través del cartel de Sinaloa, el sangriento y terrorista cartel de Sinaloa, y por eso es que hoy está en manos de las autoridades. Pero él para intentar ganar solidaridad de algunos sectores y no lo va a lograr, anda una huelga de hambre como si se le estuviera vulnerando algún derecho o como si se le estuviera maltratando. Y le indigna a uno ver que algunos sectores afines a la FARC, hoy están en una gestión humanitaria en favor de este narcoterrorista. Y yo si quiero dejar esta constancia, para preguntarle a esos sectores por qué no tuvieron ningún gesto humanitario con los secuestrados de la FARC. ¿Por qué no hicieron ningún gesto humanitario cuando nuestros soldados de policías eran mantenidos en campos de concentración por ese grupo terrorista? ¿Por qué no liberaron al padre del niño con cáncer que entre lágrimas imploró que le dieran la oportunidad de volver a ver a su padre? ¿Por qué no hubo solidaridad humanitaria con los desaparecidos de la FARC y sus familiares? Hoy, meses después de la firma del acuerdo, todavía, honorables senadores, hay colombianos desaparecidos y todavía hay más de 600 familias que no saben dónde están sus familiares. ¿Por qué no adelantaron esfuerzo humanitario por los niños que fueron reclutados y, diría yo, secuestrados a la fuerza por la FARC y que aún no han liberado? Otra burla al proceso, otra burla al pueblo colombiano, otro engaño a los ciudadanos que con ilusión votaron sí en el pasado plebiscito. ¿Por qué no hacen un gesto humanitario con las familias que tienen a sus hijos en las drogas y que se le están perdiendo en ese vicio tremendo para que la FARC abandone el negocio de narcotráfico que continúa en manos de terroristas del tamaño de Jesús Santrich? E incluso hay un vicio que sugieren que el señor Iván Márquez, Luciano Marín, también se encuentra en ese negocio. ¿Por qué no exigieron de manera humanitaria que la FARC reparen a las víctimas? Por el contrario, la FARC lo que han hecho es burlarse entregando un inventario de traperos que en nada reparan a las víctimas. ¿Por qué no han exigido el abandono de las rutas de narcotráfico en Nariño y en Catatumbo, donde hoy el país evidencia y ve con tristeza un baño de sangre producto de esa violencia que genera narcotráfico? Yo les digo sinceramente, indigna, que ellos tengan un trato benevolente con un terrorista como lo es Jesús Santrich y hayan tenido un trato tan agresivo hacia el resto de los colombianos. Señor Presidente, yo sí quiero dar esa constancia en este tono, para que el país sepa que aquí lo que han hecho es atacar a la población colombiana, a nuestros soldados, a nuestros policías, a los civiles, a los más vulnerables, a los campesinos, a los ganaderos, a los empresarios, a los niños y a todos, absolutamente todos los colombianos. Qué lástima que estas personas solamente tienen interés en tomarse el poder y combinar todas las formas de lucha para hacerlo. Muchas gracias, señor Presidente.